qué onda cómo están pues aquí estamos con un nuevo vídeo de monster hunter vamos todavía con estas mini guías rápidas sencillas para que esto sea muy rapidín y bueno la misión que nos pidió el misita ahora sí que el chef es la de el kit del chuletón nos está pidiendo entregar dos masas de carne entonces yo les recomiendo que aparezcan aquí en este campamento que es el 11 es campamento central porque es donde estamos más cerca de donde están las masas de carne recuerden lo muy bien se transportan aquí y vamos por este caminito en esta zona de aquí exactamente de aquí es donde están las masas de carne y bueno pues vamos a dirigirnos rápidamente a traerla y como pueden ver ya agarre una pero nada más quiero que vean cómo agarró ahora sí que la última para que sea más rápido el vídeo y no se haga tan largo y bueno yo les recomiendo que se suscriban a que dejen su like que comenten me gusta mucho que participen ya sean buenos los comentarios o malos pues de lo bueno podemos sacar lo malo y de lo malo lo bueno ya no sé ni qué rayos estoy diciendo y ustedes me entenderán estoy medio loquillo y bueno pues yo les yo no les recomiendo lo que estoy haciendo aquí matarlos no sirve de nada matar a estos voladores porque yo porque quería este ahora sí que sus piezas pero no les sirve de nada para la misión ya que vuelven a aparecer otra vez de hecho cuando ya saben que llevan la masa de carne algunos de los enemigos estos te empiezan a perseguir porque te la quieren quitar y nada más con que te toquen tantito te tiran la masa de carne y tienes que volver a ir por ella entonces de nada sirve matarlos de hecho a estos prácticamente te vuelven a aparecer cuando regresas entonces ya saben los que sí les conviene matar es a estos de aquí a estos giros se llaman giros giros o no no sé cómo se pronuncie pero si los estos sí los recomiendo que los maten porque es luego luego que agarramos la masa ellos están ahí molestándoles son los más rápidos estos si te persiguen muy muy rápido entonces si esto sí los recomiendo que los maten como pueden ver les estoy dando con el arco no sé muy bueno con el arco apenas lo estoy empezando a usar yo empecé con la gran espada y con las espadas dobles de hecho y bueno les recomiendo que entren rápidamente en la sección que está ahí a mi derecha termino de agarrar a este güey las escamas de giros giros se llaman allá vi bien su nombre giros bueno pues ya saben el chiste es que abrimos tienen que pasar por ahí y aquí hay un ave tirada esta es la que nos dan la masa de carne ahí está ya la tenemos y simplemente ya saben que pueden correr que pueden este de hecho esquivar no se les olvide eso recuerden que si se les gasta la energía tiran automáticamente la masa de carne aunque no les pegue ni nada así que tengan cuidado con su energía coman ahora sí que raciones de apoyo para aumentar su energía o cosillas ahí que tengan para aumentarla porque si no se les cae y bueno aquí yo hice tantito una pausa en lo que se me cargaba ahora sí que mi vida bueno mi vida perdón mi energía y rápidamente corro porque saben que esos este bespo y te pican y te aturden bien feo quedas todo tonto aquí si corro me persigue ese volador entonces aquí si guarden su energía para este pedazo este pedazo creo que es el único difícil no hay más no hay otra cosa difícil sinceramente más que ese pedacito a mí me lo tiraron un par de ocasiones porque ya más o menos me sé ahora sí dónde guardarme la energía y dónde correr y pues ahí ya está prácticamente ya estamos en el campamento ya nada más toca subirnos ahí que no nos persigan esos baseball porque también nos pueden dar en la torre nos pueden tirar esa apreciada carne que pues un poco tediosas estas misiones porque pues no sirve para que nos den más raciones de comida en ahora sí que en la cantina para que tengamos más opciones más combinaciones y pues si está chidito pero a mí como que me me molestan un poco me castran porque no soy muy paciente de estar cosechando todas estas cosas pero pues ya está entonces ya llegamos al acampamento llegamos aquí al cómo se llama este baúl y ya dejamos el último de nuestros objetivos y ya está hecho es sólo lo que tenemos que hacer eso espero les haya servido no olviden comentar suscribirse dejar su like y de que tengan muy buena suerte cazando a esos mostritos asesinos bye bye un saludo